Música Música Adis la ya lachu Awasam ya lachu Derem la ya lachu Nazwes la ya lachu Bahardar ya lachu Agraila ya lachu Basamin bedabu Bameshrak bamerab Tena 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 Iisthaldeen Tena 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 Iisthaldeen Tena Tena Iisthaldeen Tena Oul Lesatan Zare lela arme Amasa Gina leu Ullenda Gagane Gobaz Fatan Nival Yenya Gan Nuzare Kare 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 Lama '' Kare Kare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!